En el marco de esta reunión en Zitácuaro de los gobernantes de Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum puntualizó que por primera vez se le regresa a Michoacán algo de lo que tanto ha dado. Por décadas se ha llevado para el Valle de México agua que se genera en el Estado de Michoacán y ahí avientan 300 millones de pesos. Bueno, es Claudia Sheinbaum. Pues hoy por primera vez el Estado de México y la Ciudad de México le regresan a Michoacán lo que tanto nos ha dado Michoacán. Eso es lo que estamos firmando el día de hoy para beneficio de los agricultores y de los habitantes de Michoacán. Es un proyecto en donde el Estado de México y nosotros ponemos cerca de 300 millones de pesos. No son recursos federales, son recursos de lo que se paga de agua a la con agua, no lo regresan a un fideicomiso y ese recurso decidimos por primera vez no invertirlo en la zona metropolitana del Valle de México, sino invertirlo afuera de la zona metropolitana, particularmente en Michoacán. ¿Qué ventajas tiene esta zona y diversas zonas de Michoacán con esta inversión? La primera, gracias también al trabajo de la con agua de la doctora Elena Burs que está aquí, de Aarón Mastache, es que se les entregan a cerca de 1.600 agricultores derechos de agua para riego, que históricamente los habían solicitado. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que se tecnifique el agua que llega a todos estos distritos de riego, de tal manera que no sea agua por canales, sino que realmente sea un sistema de tecnificación, que tiene la ventaja de ahorrar agua, de hacer un uso más eficiente del agua para riego, y al mismo tiempo de hacer más productivas las zonas. Entonces tiene una gran ventaja para la zona agrícola de Michoacán y para 1.600 agricultores. Lo segundo, vamos a dotar de agua potable, de la infraestructura de agua potable, a distintos poblados que están a lo largo de esta zona. ¿Cómo es posible que durante tantos años le dieron agua a la zona metropolitana del Valle de México y haya comunidades que no tengan agua potable? Entonces vamos a invertir para que esas comunidades tengan agua potable. Es una deuda histórica de la zona metropolitana con las comunidades. ¿Qué más se va a hacer en esta zona? Vamos a rehabilitar los canales de riego que ya existían y por otro lado, junto con el gobierno de Michoacán, que está invirtiendo el gobierno de Michoacán, a mejorar la planta de tratamiento que llega a la presa del bosque.